Cuando pasamos a Guadalajara y Nueva Italia Camino es de Michoacán En pueblos que no hay pasajos Si sabe en dónde están ¿Por qué me la están llegando? Díganles que a nuestro guayón Vivo en la ciudad de Hidalgo ¿Por qué seré buscando Por esas tierras tan bellas? Decirla cuando la vuelta no La paz y ganar la moneda Ya me enseñó acariciando Esa carita morena A Europa iré a buscarte Acá para mi perderte Pascua y Guiñez canarte Caminario de Rosales A ver si no lo encontrarte Para remediar mis mares Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si sabe en dónde está ¿Por qué me la está negando? Díganles que a nuestro aguayo Y voy para Ciudad de Hidalgo ¡Que se siente la yaşarísca! El coro de Giritla Tío Tamasin Chalo Por ahí me digo Coy recordando como siempre A los guijones A Jorge Y a Valen ¡Ala Resúo! ¡Gracias! 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 deshalb voy a cortar una flor pa' ponerle mi sombrero pa' ponerle mi sombrero voy a cortar una flor voy a cortar tu kochuhиной va a ponerle mi sombrero pa' ponerle mi sombrero voy a cortar la flor voy a cortar la mejor y aunque me diga grosero para el fin que ayudes de bohy��도 de Juan Carallero. Mi chavalero está viejito, por Dios que como lo quiero, por Dios que como lo quiero, mi sombrero está viejito. Un detalle muy bonito, de un amor que es verdadero, me lo dio mi amorcito, un cantor sobre tu hogar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.